El que necesito un tiempo. ¿Cómo? Meg Ryan. Meg Ryan O'Neil Simon. Meg Ryan O'Neil Simon Le Bon. Meg Ryan O'Neil Simon Le Bon Jovi. Shakira Krozawa. Takam T60, R2, R34, R35, la fábrica de tanca de Rumana, es un Tocca, original. Lo tenés que esperar para que caliente. Son motores para temperaturas bajo cero, este aguanta 20 grados bajo cero. Dos días, tres meses, un año, mil años. Esto es una farsa, Ana. Estás actuando separada. El corredor, que se llama Adilson Siena, esconde el cadáver del amante en los boxes de otra escudería antes de una competencia. El problema es que después la novela empieza a derivar en datos menores y la trama pasa como en un segundo plano. ¿Y el final? No, no pasa nada. Te juro que no pasa absolutamente nada. No hay sobre todo. No hay nada y sobre todo. No hay en cuenta. Que no tiene miedo. Digo. Boris, ¿qué haces acá? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!